Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos James Key ya forma parte del equipo McLaren y bueno, y desde el 25 de marzo el ingeniero inglés trabaja como director técnico del equipo de walking y bueno, ya se ha podido ver uniformado por el paddock de Zakir y bueno, le deseo la mejor de las suertes a James Key como miembro del equipo McLaren y bueno, y espero que gracias a él McLaren pueda ser un equipo de punta y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao